El futuro de la vida Concederé una vez más el don de la vida En los reactores 1, 2 y 3, la temperatura desciende Confirme cierre del reactor Reactor 4, control de cierre, problemas con el reactor atómico Está fuera de control ¿Qué? ¿No pueden controlar el reactor? Apreciúrense, hay que avisar a Jefatura y a la gente que está en el lugar Silencio, aún podemos salvarlo Ahora cambien a control manual Activen las fármulas de seguridad Prepare el sistema de emergencia del reactor principal ¡Juna! ¡Kofio! Hay respuesta intergaláctica Entonces será verdad esa chica Es el dios del tiempo Juna, ¿qué estás haciendo en este lugar? Yo te pregunto lo mismo, Tokio Sabes, tú nos preocupaste ¿Qué haces? Pareces un pulpo Suéltate a ese muchacho Pero dime, ¿dónde estás? Tonta, Raya está frente a ti Es verdad Oye, ¿con quién hablas? Cielo Dime, ¿con qué armas voy a luchar? Empuña el arco sagrado Y trae luz a este mundo Y purifica a ese horrible demonio Sí, sí, sí lo haré ¿Sabrás cómo usarlo? Bien Al menos es lo que voy a intentar hacer ahora Vaya, qué pesado es Ah, pero... Dime, Juna ¿Acaso el golpe te hizo perder la razón? Es imposible que ella pueda ocupar el lugar de Chris No puede ser No puede ser ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Reacción cero Onda de resonancia temporal alterada Forma Omega Increíble Realmente ella tiene el poder de convocar a Shura No desesperes El Extinguidor de prisa Reduzcan los daños Cuidado, pronto alcanzará el reactor principal Imbécil Se deja llevar por el terror Rápido, avisa que vamos Pero es peligroso ¡Deprisa! De acuerdo, lleven el helicóptero al lugar del conflicto Óyeme ¿Estás bien? Sí ¿Necesita ayuda? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Hagan circular sistema refrigerante El sistema de refrigeración no funciona Hay problemas en la tubería de alta presión El sistema de inyección no responde ¿En qué sector se encuentra el problema? Los sensores parecen dañados No hay nada que podamos hacer Jefe, en el reactor 4 La temperatura está aumentando En 20 minutos estallará Avísenle a todos los operarios Y a la gente que está en la zona Deben buscar refugio inmediatamente Pero jefe No puede Sus vidas corren peligro Vida, señor Entendido Retirada, señor Sí Es una orden Chris Mira ¿Qué es eso? Es Asura El dios protector del tiempo ¿Por qué llamaste Asura? ¿Dices que lo llamé? Así es Pero No sé Habrá sido Para luchar contra ese demonio Tom ¿Quién te dijo que lucharas? ¿Cómo dices? ¿Acaso tú no dijiste que yo debía luchar contra él? Jamás dije eso Pero si... Dije Si estás dispuesta a luchar contra Raya Purificarlo y expandir el futuro Te concederé una vez más la vida Por eso Por eso mismo luché Tonta Lo has interpretado así Interpretaste literalmente mis palabras En vez de escucharlas con el corazón Tenía mucho miedo Aún así luché El reactor atómico se quiebra El reactor atómico se quiebra ¿Alguien sabe dónde está el director? ¿No está? Pero... Yo luché con todas mis fuerzas Ven pequeña Aún no has entendido Oye ¡Trin se escucha! Hey, déjela en paz Tokio No sé qué ocurre ¿Qué es todo esto, Yuna? Explícame qué pasa Es que... Yo... Bien Tonta Aún no ha terminado ¿Pero aún no ha terminado qué? Esto aún no ha terminado No quiero Yo me quedo aquí contigo Si Teresa y yo no volvemos Quiero que tú le enseñes todo lo que necesita Ni loca Una persona tan rebelde y tonta Nunca podré ocupar tu lugar, Chris ¡Jamás! Ay, pero ¿qué haces? ¡Suéltame! ¡Dejame! ¡Ah! ¡Áblame! ¡Ablame,elorться! ¡Ya, déjame el obstáculo! ¡Grind! 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 ¡Gracias! Nivel encefalográfico inestable Hay sincronización con la onda de resonancia de la Tierra Emisión del simulador basado en datos meteorológicos La contaminación puede abarcar las zonas de Kioto, Osaka y Kobe Habrá más daños en la zona del Liceo de Señoritas De ocurrir lo peor, esta ciudad se volverá inhabitable durante los próximos mil años Esto es inaudito El sistema de seguridad no funciona Lamento que sea así, pero yo tenía razón ¿Qué? Chris, ¿dónde estás? ¿Te encuentras bien? Raya está intentando apoderarse de mi cuerpo ¿Por qué? ¡Es tu culpa! Aunque tú seas la encarnación del Dios del Tiempo, no has sabido protegernos Pero, ¿por qué dices eso? ¡Es verdad! ¡No tenemos nada que ver! ¡Tú cállate, tonto! ¿Tonto? ¡Sí! Porque no entienden nada Si ocurre lo peor, la ciudad donde viven corre grave peligro de ser contaminada ¿Mi ciudad? Les preocupa porque tiene que ver con ustedes De lo contrario, no les importaría, les daría igual Eso no es verdad Tú tendrías que poder verlo Porque yo solamente puedo escucharlo Si tú eres la encarnación del Dios del Tiempo Tienes que poder verlo con los ojos del corazón ¿Acaso no comprenden todo el esfuerzo que tanto Chris como Teresa están haciendo para salvarlos? No se mueva Cuánto vapor Me recuerda a los trenes a vapor Que veía cuando era niño Cuando miraba a atravesar el campo A ese gusano de hierro negro De distominadas Que emanaba vapor Y cubría como la nieve Todo el campo Pero el riesgo de un reactor atómico es muy grande Además, el costo del edificio y del almacenamiento de los desechos atómicos es muy alto En la actualidad, en Europa, muchos países han detenido esas construcciones Comprendo lo que dices Yo conozco muy bien el tema 15 años Hace tan solo 15 años Antes del estallido económico Este país era el más próspero Había intenciones de volver a usar energía eléctrica Para evitar el desarrollo de un proyecto atómico El ahorro energético habría sido importante Pero en los días más calurosos del verano ¿Quién soporta sin aire acondicionado? Con una actitud simple como esa Habría cambios Pero no hay conciencia Por eso nuestra tarea es mantener la seguridad ¡Qué bello! Iré Lo intentaré una vez más ¿Cómo? ¿De veras? ¡Ya cállate! Es tu decisión Será imposible destruirlo ¡Aquí voy! ¡Chuna! ¡Aaah! ¡Salud! ¡Es viento! ¡Es tierra! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Refuérdese! ¡Yo me encargaré! ¿Estás segura? La próxima vez ayuda atacará con más fuerza ¡No importa! ¡No me dejaré vencer! Ya no podrás volver atrás Pero... ¡No tengo miedo! ¡Te venceré! ¡Eh! ¡Sí to me! ¡Ah! 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 Diablos, aquí tampoco es Debemos continuar, busquemos en otro sector Chris Nos encontraste ¿Qué es eso? Una amiga Nos guiará hasta la vería ¿Qué demonios dices? Vamos Pero yo no... Lo que tiene frente a sus ojos tal vez sea difícil de comprender Es algo que no cualquiera puede creer ¿Pero ustedes? ¡Sosténgase! No temas No sientas temor Aun cuando te encuentres sin salida Pero... Ah, sí Conecta tu corazón a este momento Primero, con el cuerpo relajado y extendido Atraviesas la tierra y el cielo Segundo Con la mente calma Suspiras profundamente Deprisa Tercero Diriges la mirada hacia lo lejos, más allá del infinito Juna Juna Lo logramos Cuarto No darle al blanco Sino que el blanco y uno mismo A duras penas Pero lo logramos Que el blanco y uno mismo se fundan En uno Tarde ¿Ah? Juna ¿Qué es todo esto? Raya Raya nació De las heridas de la tierra Ustedes también se sentían tristes Pero... Nos salvaron Juna Lo hiciste Tú nos protegiste Casi no lo consigo Tu cuerpo está lleno de impurezas ¿Eh? Esas impurezas hacen florecer los temores Y te impiden ver con claridad ¿Qué? ¿Qué dices? Impurezas Que deben ser eliminadas Pero... ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.